¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, una vez más, mi nombre es Harold Gutiérrez y hoy voy a enseñar a otra clase de Tweenie Slam o Slam Tweenie. ¿Estás listo para aprender? ¡Vamos! Comenzamos con este top número 10 y en la primera posición tenemos la palabra bambús. La palabra bambús significa en Trinidad de Tobago, para tu amigo latino que piensas venir o ella vive aquí, la palabra bambús significa un mentiroso, un prometedor, una persona que hace falsas prometas. Por ejemplo, como los políticos dicen y dicen que van a hacer muchas cosas y al final no hacen nada. En el puesto número 2 tenemos la palabra jambi. La palabra jambi significa fantasma o espíritu, como lo ven en pantalla. En el puesto número 3 tenemos la palabra leta. Esa palabra es muy escuchada en la calle en Trinidad de Tobago. Esa palabra significa más tarde o tarde. En el inglés regular proviene la palabra later, como lo ven aquí en pantalla. Pero en Trinidad de Tobago no se dice leta, se dice leta. Por ejemplo, para uno decir te veo después, deberían decir I see you later. Pero aquí dice moleta. Se están refiriendo a que se ven en una próxima oportunidad. En la palabra número 4 o en el número 4, en la posición número 4, tenemos la palabra type. Esa palabra significa una persona que está un poco ebria, una persona que está un poco borracha. Pero así como cuando está sabroso, casi para llegar a borracha. Se escucha muchísimo en la calle type. La palabra type, no te confundas porque es apretado, así como lo ven en pantalla. Pero en Trinidad también se utiliza la palabra type para darle referencia a una persona que está ebria. En el puesto número 5, nos encontramos con la palabra lix. La palabra lix significa como una paliza o como una golpiza. A eso se refiere la palabra lix. Puede significarse beat o hit. Te invito a que vayas a mi segundo video. Cuando termine este video, te lo dejo por aquí abajo en la descripción para que veas lo que significa cough. Es algo parecido a la palabra lix. Y si no lo has visto, te invito a que cuando acabe este video, vayas allá. En el puesto número 6, tenemos la palabra harden. La palabra harden significa una persona porfiada, una persona que se porta mal. Por ejemplo, cuando tú le dices a un niño o a tu hijo, no pases por ahí o no hagas eso, y él lo hace, Ay, este muchacho sí es porfiado. Eso es lo que significa harden. En el inglés regular, las personas saben qué significa, o bien en el inglés regular, inglés británico, inglés americano, me fijéis, eso es lo que significa cuando una persona se está portando mal o no hace caso. Pero en Trinidad y Tobago lo conocen como harden. En la posición número 7, tenemos la palabra jumpy. La palabra jumpy significa, nada más y nada menos, es un poquito cochino, pero significa, la gañas. Cuando te paras en la mañana y tienes esa cosita ahí, muchas personas dicen, hey, look at you jumpy, go and clean, go and watch your face. Para que no te confundas. En el puesto número 8, tenemos la palabra fet. La palabra fet significa party, pero es party, significa rumba, pero es una gran rumba. Se refiere como a un concierto gigante. Aquí en Trinidad también se utiliza mucho la palabra line, pero la palabra line es más como en un bar, más como un encuentro. Entonces no te confundas. Y si no sabes lo que, y si quieres saber lo que significa la palabra line, te invito a que vayas a mi primer video aquí abajo en la descripción. Te dejo los enlaces para cuando acabe este video vayas, presiones y puedas aprender otros tipos de palabras que serán de interés para ti. En el puesto número 9, tenemos una palabra muy particular que realmente les va a servir cuando vayan a comprar en el supermercado o cuando vayan a comprar frutas y verduras. Es la palabra bygum. La palabra bygum significa aquí, en este país, berenjena, como lo ven en pantalla. Pero, realmente deberían, debería ser melongi. Eso es lo que significa en el irregular, berenjena. En el puesto número 10, y ya casi para terminar, tenemos la palabra shadowbeni. La palabra shadowbeni significa culantro, como lo ven en pantalla. Pero, también, aquí se dice bandania, bandaní, bandania. Realmente, cuando vayas al supermercado y escuches esos tipos de palabras, ya tú sabes a lo que se están refiriendo. Ok, amigos, espero que les haya gustado este video. Y en una próxima oportunidad, estaré subiendo más videos más interesantes, con mejores palabras. Y, pues, si te gustó este video, déjamelo saber aquí en los comentarios y dime qué te gustaría que explique o que haga en la próxima clase. Sé tú el protagonista de eso. Si te gustó este video, regálame un like y no olvides suscribirte. Es muy importante para seguir haciendo videos como este de tu interés. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones. 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 Bendiciones.